Catalino Miranda, el empresario propietario de las rutas 42 y 152 incautadas por el gobierno el fin de semana pasado, fue presentado hoy en el juzgado décimo de paz del Centro Judicial Isidro Menéndez. Miranda negó haberse resistido al arresto, como lo han acusado las autoridades, y afirmó haberles acompañado a la policía. Una resistencia que no existió. No existió. ¿Pero en tránsito qué fue lo que le dijeron, don Catalino? ¿En la división de tránsito qué le dijeron? Usted dice que lo llevaron ahí. Hasta ahí me capturé. ¿Usted se presentó voluntariamente? Sí, voluntariamente. ¿Y usted ha ido a su decisión? O sea, engañadamente porque me dijeron que platicarían. La noche del sábado, ¿qué sucedió? No sé, porque ya estaba en la segunda planta. ¿Qué le dijeron? Que bajara, que querían hablar conmigo. Están las cámaras revistadas, todo lo que se dice. Las cámaras de la empresa. Y las pruebas que no existió el delito de resistencia. ¿Y ellos a qué llegaron? Supuestamente con el argumento que se iban a llevar unos micro buses que estaban en la eje preferencial, cosa que no es cierto. Autoridades de seguridad y obras públicas declararon en una conferencia de prensa que Miranda había sido detenido por el alza del pasaje en sus rutas. Sin embargo, el pasado lunes, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, se contradijo y aseguró que la detención se realizó por el delito de resistencia. Este es un informe para la prensagrafica.com.